El pasado 15 de julio, en el aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del Campo, la empresa regional Aerovías DAP dio la bienvenida a su última incorporación, su primer bombardier DHC 8400, también conocido como DACH 8Q400. Esta moderna aeronave con capacidad para 74 pasajeros se sumó a la flota de aviones de la aerolínea regional, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a quienes viajan por los cielos magallánicos. Este viernes 6 de septiembre, el DACH 8Q400 realizó su primer vuelo oficial en la ruta Punta Arenas-Puerto Williams, despegando pasadas las 13 horas. Con pasajeros habituales y algunos invitados especiales de la compañía, quienes aterrizaron felices en la capital de la provincia antártica, luego de 45 minutos de vuelo. Emocionante para mí, especialmente emocionante. Yo viví hace 42 años atrás acá en Puerto Rico y no había vuelto desde entonces. Mi marido fue uno de los primeros pilotos también que participó de la empresa, que viene en el vuelo también. Sí, bastante bueno, 45 minutos, igual que los otros. Bastante cómodo, bien rápido. Súper bien. Sí, desde el 78, hartos años. Los primeros vuelos de Danford en el 82, de ahí que estamos volados con ellos. Un éxito, muy bueno. Bacán. Sí, muy bueno. Buenísimo. ¿Puede que llegue un avión nuevo? Excelente. Eso estábamos pidiendo muchos años nosotros, el habitante de Puerto Williams. Un avión nuevo necesitábamos. Así que agradecido. Uy, el vuelo es súper bueno. Y bueno, tengo que decir que me alegro mucho que la empresa esté surgiendo cada día. Y esto nos sirve mucho para nosotros poder salir, ya que de una manera u otra uno desea salir de aquí, ya sea por mucho tiempo aislado, por salud más que nada ahora. Así que, bueno, que sigan así. El Dash es una aeronave turbohélice conocido por operar en pistas cortas, desde mil metros de longitud y aeropuertos que carecen de gran infraestructura. Como así también por sus capacidades de operar en regiones con orografía desafiante, el cual viene a sumarse a la variedad de aeronaves y helicópteros que posee DAP. Es importante porque este avión no solo va a permitir conectar Puerto Williams, sino que ampliar una conectividad que hoy día no existe. Por ejemplo, Puerto Williams con Puerto Natales. Puerto Williams con Calafate, con Ushuaia, con otras localidades. Entonces, creemos que esto va a ser no solo potenciar la flota que tenemos hoy, sino que va a aperturar nuevos mercados en beneficio de todas las comunidades locales. Destinar este avión hacia Puerto Williams y Balmaceda nos va a permitir tener todavía una mayor capacidad de respuesta hacia el territorio antártico, redestinando los otros aviones. Y es un poco también lo que busca esta inversión. Este avión se vino desde Canadá, directamente a cubrir cielos patagónicos. Había llegado ya a Chile hace más o menos un mes. Hemos tenido certificaciones varias para que pueda hacer vuelos nacionales. Así que esta es la primera ruta que hace ya de manera comercial y totalmente operativa para cumplir con esta y otras rutas que son de conectividad en la región, en la región de Macallanes y Antártica. Para nosotros es un motivo de tremendo orgullo porque nos permite cumplir un compromiso que teníamos con la comunidad de seguir creciendo y de seguir creciendo en algo que beneficie directamente a la comunidad. DAP tiene una variada flota que suma 32 aeronaves, 14 de gran tamaño, lo que permite diversificar sus operaciones abarcando vuelos regulares, charter y sanitarios. En Macallanes realiza una importante labor de conectividad con operaciones hacia la Antártica, además de vuelos regulares desde Punta Arenas que conectan con Porvenir, Puerto Williams, Pampa, Guanaco y Balmaceda. Nosotros estamos muy contentos por todo el esfuerzo que hoy día Aerovías DAP está haciendo por nuestra comunidad en la conectividad regional. Aerovías DAP va a ser una ruta permanente en el trayecto de Punta Arenas a Puerto Williams. Así que esperamos que también la comunidad se encuentre agradecida de lo que hoy en día la empresa se encuentra haciendo, de toda la inversión que tuvo que realizar y finalmente entendiendo que este además es un avión que disminuyó la huella de carbono, tiene mayor capacidad de pasajeros, tiene mayor comodidad, va a ser un poco más rápido y que de alguna manera se va a encontrar de manera permanente. Y eso yo creo que es algo que es súper valorable y que tenemos que destacarlo. Así, ITV Noticias fue testigo de este nuevo hito de la empresa que lleva más de cuatro décadas uniendo a Macallanes. Con la incorporación de este moderno avión Dash, sumada a las obras de ampliación y mejoramiento del aeródromo Guardia Marina Sañartú, la comunidad de Puerto Williams se siente más conectada con el resto de la región, algo fundamental para su desarrollo y el bienestar de sus habitantes.